Y tampoco puede ser que exista una competencia, para mi gusto, desleal entre comunidades, porque unas intentan bajar impuestos para atraer las inversiones y perjudicar a las otras. No estamos para competir entre... Que todos del cupo vasco ni hablamos, ¿no? Pues efectivamente, o sea, yo creo que tiene que haber igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones en todas las comunidades para que exista la igualdad de los españoles ante la ley, que es lo que dice la Constitución Española. Con respecto a lo que preguntabas de los pactos, por supuesto. Por supuesto que se van a poner de acuerdo. Bueno, creo que ya hay aproximaciones para la mesa de la Asamblea, que se está allanando el camino, ¿no? Por supuesto. Y desde luego, con respecto a los impuestos, hay acuerdo absoluto, en el sentido de que no deben ser altos. Y con respecto a las políticas, en lo fundamental también. O sea, aquí se trata de que Ciudadanos deje de que se quite la venda de los ojos y que acepte la realidad de que hay un porcentaje de un 7, casi un 8% de madrileños que han votado a un partido político que se llama Vox y que tiene que contar con ellos porque coincide en muchos de los planteamientos que tiene Vox, coinciden con los de Ciudadanos. Si se tienen que entender, porque si no se entienden, ya sabemos quién va a venir. Y eso nunca jamás lo perdonarían los electores.